El punto de proposiciones tiene el uso de la tribuna la senadora Lisbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Morelos a realizar diversas acciones en beneficio de la seguridad de ese Estado y de su universidad. Tiene la palabra, senadora. Muchas gracias, presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores. En el Estado de Morelos, que es mi entidad federativa, se ha caracterizado por contar con una gran riqueza de recursos naturales, una gran potencialidad turística y de anfitrionía y su riqueza en todos sus habitantes. Pero la tierra de Morelos puede contribuir de muchas formas en la agricultura, en el turismo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que Morelos ha vivido una violencia que nos ha afectado de gran manera a la ciudadanía. En el año 2014, dicha entidad federativa fue catalogada como el estado más violento del país. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 estima que el 63.8% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como un problema más importante que la queja al Estado de Morelos. En diciembre del año pasado se ubicó en el cuarto lugar nacional en materia de homicidios dolosos y secuestros. Durante los tres años de gestión del gobernador Graco Ramírez han ocurrido al menos 1.700 homicidios. Solo en el mes de enero han sucedido 45 homicidios, cifra que supera los 25 que sucedieron en el mismo mes del año 2015. Al horror de todas estas muertes hay que agregar el asesinato de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota Ocampo, que ha generado una gran turbulencia de problemas en Temisco y sobre todo por la situación de que era una mujer alcaldesa. No podemos olvidar el reporte de 155 feminicidios ni el flagelo de los desaparecidos que según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos es de 95 durante la presente administración. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha ofrecido su capacidad técnica y científica para ayudar a esclarecer los hechos delictivos y darle certeza a las miles de familias que buscan a sus familiares desaparecidos. Sin embargo, el gobierno del Estado no accedió a la posibilidad de colaboración y trabajo en conjunto. Por otro lado, se ha incrementado la pobreza y la extrema pobreza, expresada en la exclusión social de miles de familias. Según la última mediación de efecto de la política social por el Consejo Nacional de la Evaluación, el Estado de Morelos creció más en la pobreza que por encima de los estados de Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero. Frente a esta realidad persistentemente negada por el gobierno morelense, la OAM ha puesto al servicio de la sociedad su capacidad humana, técnica y científica para develar la realidad y ayudar a enfrentar la problemática en materia de inseguridad. También ha realizado estudios para evaluar el impacto de la miseria y la exclusión del bienestar desde diversos campos del conocimiento científico. Pero esta posición ética, social y política que está en la vocación fundamental del ser universitario ha generado molestia en el gobierno y en los grupos de poder. Molesta que se ha traducido en la inexasibilidad del desarrollo científico, tecnológico y en la infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Las autoridades académicas han manifestado que el gobierno del Estado ha mostrado actitud negativa para la construcción del hospital universitario y de la escuela preparatoria de Coautla. De igual forma, las obras de infraestructura que ejecuta el gobierno del Estado con recursos de la federación asignados a la universidad están estancados y son inaccesibles. Los ejemplos más visibles son la torre de laboratorios, el edificio del Centro de Investigaciones de Biotecnología y el edificio de la Facultad de Humanidades. Desde el mes de octubre del 2015, la UAM entregó al gobierno del Estado la relación de obras autorizadas por la federación para firmar los convenios respectivos en materia de infraestructura por un monto de 391.7 millones de pesos. Pese a que el convenio del Estado con la federación fue firmado desde el mes de octubre, el gobierno del Estado no ha iniciado hasta el momento los procesos para la realización de las obras. A lo anterior se acumula la falta de entrega de recursos para la rehabilitación de la biblioteca Miguel Salinas y otras acciones que atentan con la autonomía de la universidad, tales como la eliminación del 5% pro-universidad en la iniciativa de egresos 2016 enviada al Congreso por el Ejecutivo y la no devolución del impuesto sobre la renta establecida por el Servicio de Administración Tributaria. En diciembre pasado, el gobernador se comprometió con los trabajadores académicos y administrativos a dar 100 millones de pesos para el pago de los aguinaldos. Esta acción, ampliamente publicitada, nunca ocurrió. Los 100 millones de pesos recibidos por la UAM llegaron vía las economías de la Secretaría de Educación Pública y no por las gestiones del gobernador. Cabe señalar que el gobierno del estado no ha firmado el convenio de subsidio ordinario 2016 por lo cual la UAM no ha recibido la primera administración federal y no dispone de los recursos para pagar la nómina. Aspiramos a un país en el que no exista violencia, corrupción, inseguridad, pobreza y que al contrario, sea un México con desarrollo sostenible. Para ello, debemos voltear a replantear los valores en la familia y la comunidad y al reforzamiento de los mismos en el aula. Razones por las cuales someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos a la Comisión de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del estado de Morelos a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen acciones contundentes para garantizar la inseguridad de los habitantes de la entidad federativa ante el incremento de los diferentes delitos. Segundo, el Senado de la República realiza atento exhorto al gobierno del estado de Morelos a que cumpla con el desarrollo de la Universidad Autónoma del estado de Morelos realizando las acciones contundentes a la construcción del hospital universitario y la preparatoria Cuautla para que se entregue a la comunidad estudiantil la obra concluida de la Torre de Laboratorios y para que se inicie la construcción del edificio del centro de investigaciones en biotecnología y el edificio de la Facultad de Humanidades. Tercero, el Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Morelos a que inicie las gestiones requeridas para la aplicación de 391.7 millones de pesos en las diversas obras de infraestructura que requiere la Universidad Autónoma del estado de Morelos para el desarrollo de sus actividades antes mencionadas. Asimismo, a realizar las gestiones encaminadas a restablecer la obligación de la aportación municipal del 5% pro-universidad. Y cuarto, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos a respetar la autonomía universitaria y a suscribir el convenio de subsidio ordinario 2016 para que la universidad tenga disponibilidad y solvencia financiera que beneficie a los alumnos que la integran. Por una humanidad culta y por los mejores derechos de los universitarios y de los hombres y mujeres del estado de Morelos, les pido su apoyo y colaboración para que podamos seguir contribuyendo al progreso del estado de Morelos. Muchas gracias.